Hola amores, bienvenidos, yo soy Barbitari y este es mi canal. Les invito a quedarse conmigo, en este video les estaré hablando sobre mis perfumes y alguna descripción de ellos. Espero que les guste y empezamos. Como les dije anteriormente les estaré hablando de la descripción de algunos de mis perfumes, no de todos pero sí de algunos, de algunas descripciones, por cierto, no acaban de no ser de la descripción de ellos. Y empezamos. Empezamos con mi primero, este es el Girl Inc. de Salson. Me encanta este color, súper, súper rico. Y en su descripción dice que es para una mujer moderna, activa y súper conectada. Es una rumba con perfume de dulces, uvas, flores blancas y caridas y dulces. Favoritos es el Dolce Gabbana de Light Blue, me encanta. Este perfume se dice que es muy impresionante, abrumador e irresistible. Y representa el aroma de los brillantes días de verano que rindan en las noches erogadas de carne caliente y ardor entusiasmado. Favoritos es el Horror de Salson, me encanta este perfume porque aparte de que me gusta mucho el olor, súper rico. Me encanta el frasco, es muy lindo. Es de un beso, como pueden ver. Y te dice en su descripción, es un aroma dulce y exquisito para ser el centro de todas las miradas. Perfumes preferidos, 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 es el Pure de Candy Perry, me fascina, me fascina, me fascina. Es color súper rico, se los recomiendo, me fascina. Dice que es un aroma dulce, avenillado, afrutado, de flores blancas, coco y atalcado, me fascina. Me fascina, es este, la quinta venida de Elizabeth Arden, es súper rico el olor. Pero es un olor un poco fuerte para usarlo de noche, pero me fascina, también es lo que me fascina. Muy bien, me lo regaló mi papá hace mucho, poco lo uso, pero también me gusta. El olor es súper fuerte, por eso casi no lo uso, pero me encanta, también es muy bueno. Bueno, este perfume es Chester Vanity, también es de Saison, me encanta este perfume, es muy rico. Desde que yo vi este olor, me fascina, me fascina, me fascina, me fascina, me fascina, me fascina. Esta es la primera, Electric, me encanta este color, me fascina, es súper, súper dulce. Es una de las últimas colones que he comprado, me fascina, me fascina, también tengo esta de vainilla, es coconut brush, me encanta. El olor es un olor, es un olor como así como de vainilla, no sé, pero bueno, se llama coconut brush, me fascina, es súper rico. También tengo esta Magnetic, no sé si ustedes lo han visto en mis videos anteriores, o sea, en mi video anterior que yo hice de mis perfumes, Están estas colonias, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me fascina, me encanta, me fascina. Súper rico, súper dulce, me encanta, me fascina. Es un estímulo, 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 es un estímulo. Algunos tips de estos perfumes para que ustedes sepan cuándo usarlos, si alguno de ustedes no sabe. Y el primer dice, elegir tus fracancias de acuerdo a lo que quieres proyectar. Dice, si quieres denotar ternura o romanticismo, debes usar fragancias florales. Si quieres verla moderna y divertida, aplica aromas frutales. Si quieres destacar tu frutales, prestar tu sensualidad, las fragancias orientales y especiales son las adecuadas para ti. También si quieres proyectar independencia, dinamismo o vitalidad, definitivamente usa los Herbal. Si todas las proximidades están dentro de ti misma, mis amores, solo tienes que aprender a diferenciarlas y adecuarlas a la personalidad que deseas. Mi amores, hasta aquí mi video, espero que les haya gustado, me encantó compartir con ustedes este video. Si te gustó, no olvides darle manitas arriba, te dejo aquí a un lado mis redes sociales para que me sigas. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.